El fenómeno de la desaparición de las abejas es un problema a nivel mundial. La comunidad científica no se ha puesto de acuerdo hasta la fecha cuáles son las causas que producen este fenómeno. Pero lo que sí es cierto es que en la comunidad valenciana más de un 30% de colmenas han desaparecido a causa de esta pandemia. Sea cual sea la causa de esta enfermedad, sea la barroa, sea la nocema o sea el estrés producido por la transhumancia, buscamos una solución a este problema. En la comunidad valenciana, con 1.750 colmenas, 1.650 realiza una transhumancia de muchos kilómetros. Desde la Unión solicitamos a la comunidad científica que encuentre las causas de esta enfermedad, a la Unión Europea que cree un sistema de vigilancia para saber exactamente cuántas colmenas tenemos y cuántas son las bajas que se producen por esta pandemia. Y sobre todo exigimos que la Unión Europea prohíba definitivamente el uso de los insecticidas neurotóxicos y los insecticidas que afectan la salud de las colmenas.